Si estás buscando alguna zona del juguera, tienes que ver esta casa en ventas grandes. Una vivienda de cuatro dormitorios y dos baños. Una lonja de 70 metros cuadrados. Y este pedazo de merendero con cocina y chimenea. ¡Dame un minuto! Por cierto, antes de ver la casa quiero pedirte que si te gusta, no la descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a ver. Como te decía, vendas blancas a escasos metros de la carretera, que es el eje del pueblo. La casa que viene a que veas es la primera. Me gustaría explicarte la casa desde aquí. 150 metros cuadrados en planta baja y 106 en planta primera de vivienda. En la planta baja, dos entradas. Esta propia para la vivienda y esta la lonja. 70 metros cuadrados de lonja y una puerta de cuatro metros y medio. Perfecta para varios vehículos, como verás un poco más tarde. En la parte de atrás, el merendero, la cocina y el baño. Como te decía, en la planta primera, la planta de vivienda. Cuatro confritorios, dos baños y la cocina. Ahora quiero mostrarte la planta baja. Pero antes, solo una pregunta. Es la temporada del merendero, y esto es algo puntual. Los vecinos fantásticos aquí para que se seque, pero en unos días, está fuerte. No podrías prenderse los vehículos perfectamente. Y dicho esto, esta, la lonja, como ves, está la de 70 metros cuadrados. Ahora, la anchura que viene con los pocos de la barra y uno, y la puerta cuatro metros y medio. Y ya, por aquí, atravesando esta puerta, dos tonas. Esta parte que comunica con la entrada a la vivienda, que veremos un poquito más tarde. Y ya por aquí, el baño. Y este, el merendero, con la cocina. Y al fondo, la chimenea. Queremos cantar la vivienda, pero antes que la vieras desde aquí. Esta es la entrada principal, por esa puerta, lo que acabamos de ver. Y subiendo estas escaleras 24 en total, el piso. Por cierto, hacia la mitad, un trasceno. Vamos a verlo. Esta es la parte que viene a 106 metros cuadrados, cuatro dormitorios y dos baños. Toda exterior, muchísima luz y sol. Dos orientaciones, este y oeste. Y ahora, vamos a recorrerla. Este, el salón. Con salida a esta terraza, para hacer vida, una mesita, un par de sillas, lo que quisieras. Frente a él, el baño. Como ves, completo, reformado, con bañera y ventana. Por aquí, la cocina. Fíjate en sus dimensiones. Está perfecta para hacer vida a toda la familia. Con salida a un balcón. Por cierto, que podrías ampliar o hacer una terraza, porque esas tejas son el tejado del merendero. Frente a ella, el primero de los dormitorios. Este, el segundo. Fíjate en los huecos. Olvida, quizás, el mobiliario. Este, el tercero de los dormitorios. El segundo de los baños, más pequeñito, con plato de ducha. Y, por último, el cuarto de los dormitorios, con salida al balcón, que comunica con el de la cocina. En cuanto a materiales, la casa está de origen, pero con alguna reforma, conforme se necesitaba. Por ejemplo, los baños están reformados. Alguna ventana de aluminio. ¿Vale? Pero en las casas de vuelo, lo más importante, la estructura, que aquí está en perfecto estado. Y la calefacción. Fíjate. Ahora, respecto a la calefacción, un matrimen. Acompáñame. Lo único que falta para la calefacción es venir aquí y poner la cadena. A partir de ahí, ya tienes toda la instalación montada. ¿Por qué me parece interesante esta casa? Pues, porque como casa, es un pedazo de casa. Tienes lo que necesitas. Una loja para varios vehículos, merenderos, cuatro habitaciones, muchísima luz, amplitud, nada de sensación de agobio. Por contra, pues bueno, con la calefacción, te falta la cadena. Pero eso es, ponen la cadena y ya tienes toda la instalación. En resumen, si buscas una buena casa de pueblo en el entorno del Juguera, esta la tienes que ver. Ven a conocerla. Bueno. Va. Mejor ahí, para que no se vea toda esa mierda. Por cierto, antes de ver la casa, quiero pedirte que si te gusta, no la descartes por precio. Va. Bueno, ahora quiero que... Va. Vale, quiero mostrarte la casa de centro, pero ahora, como ves... Temporada del almendruco. Bueno, va. Ahora quiero mostrarte la planta baja, pero antes, como ves, en la temporada del almendruco... Te están llevando al móvil. Más cerca de la... Va. ¿Cómo es? ¿Querías mirarte la vivienda? Va. La parte de vivienda, 106 metros cuadrados, 4 dormitorios y 2 baños. Ahora, vamos a recorrerla. Todo exterior, muchas maludas... Va a hacer vida perfectamente. Por cierto, un apunte. Desde el balcón, aquí puedes ver esta, este es el tejado del merendero. Aquí, podrías hacerte o ampliar la terraza. No, un poco yo. En cuanto a materiales, la casa está dormida, pero bien cuidado, con buen aspecto. Y con alguna mejora. El baño está reformado, ¿eh? ¿Eh? El baño está reformado, el baño de arriba, yo lo diría. Quiero que me acompañes. Lo único que falta es venir aquí y colocar la carrera. El resto lo tienes hecho. Bueno. Va. ¿Por qué me parece interesante esta casa? Porque como casa, te lo vas a hacer una casona. ¿Tienes lo que necesitas? Casona, no. Es que casona es un tipo de casa. Es un pedazo de casa. ¿Tienes lo que necesitas? Cuatro habitaciones, merendero, una roja para varios vehículos, su tractor, lo tienen, bueno, lo que es... Bueno, te lees. Cuatro habitaciones. Esta la tienes que ver. Ven a conocerla.